...Villarreal con chats, además que la víctima ha presentado junto a esta denuncia. Vamos contigo, Jessy, a esta hora del día. Buen día, adelante. ¿Cómo están, compañeras? Buen día. No solamente son chats, en realidad, sino también audios que evidenciarían este acoso que ha venido sufriendo Flor de María, una estudiante justamente de derecho aquí de la Universidad Federico Villarreal. Estamos con ella para que nos pueda detallar un poco más acerca de su denuncia. Entiendo que el 15 de diciembre empieza toda esta pesadilla para ti. Buen día. Sí, el 15 de diciembre el doctor nos invita a cenar a mí y a un grupo de compañeros. Es de retorno a nuestro paradero que nos deja a cada uno, donde él me dice que yo le gusto y siente que yo le gusto a él. Y me toca las manos, me besa las manos, me agarra el mentón y me dice, Flor, yo quiero salir contigo, por favor no me rechaces. Y yo me quedé engudecida, yo no sabía qué decirle ni qué hacer en el momento. Y le respondí que, en un primer momento le respondo que no y luego le digo que sí. Entonces al día siguiente, el 16, le escribo por mensaje de que no voy a poder asistir porque tengo algo urgente para que tampoco se sienta rechazado. ¿Por qué? Porque él es mi profesor, es profesor principal en la universidad y es autoridad, no es cualquier persona. Tenías miedo de las represas. Por supuesto. Y valga decirlo también que yo soy la delegada del curso en el que él me enseña. Entonces, desde el 16, que yo le rechazo la salida a él, porque yo ya sabía su intención, porque me había dicho que le gusto. Entonces, desde ahí, el 21 de enero me dice, mira, ¿sabes qué? Tú tienes dos cosas que hacer y yo lo tengo, yo lo tengo, todo lo tengo documentado. En los chats justamente se puede evidenciar que el profesor te dice sobre... Lo cierto es lo siguiente, tú tienes dos caminos, apartarte del curso o arriesgarte con la nota. Una amenaza. No es lo que me dice, es así como él me amenaza. El 7 de enero, y en ese mismo día me dice, tú te has estado escabullendo por llamada, me dice, tú te has estado escabullendo todo este tiempo de mí. El 7 de enero me informa que yo ya no soy la delegada del curso, después de tres años de asistirlo como delegada. ¿Por qué motivo usted dice que ya no eres delegada? El motivo no se justifica, me habla de un tema de asistencias, yo soy tres años delegada y jamás he tenido problemas con las asistencias. Entonces me quita la delegatura y me dice, le digo que me justifique al compañero que está asumiendo la nueva delegatura, le digo que el doctor me justifique, me motive porque ya no soy delegada. Y me dice, dice el profesor que le llames. Entonces me vuelve a decir, y lo han escuchado en audios, que él pensaba que yo le gustaba, él pensaba que yo le gustaba y que a él le gusto. Y yo le digo, doctor, yo jamás he sentido ningún tipo de atracción por usted. Y me dice, claro, ¿cómo tú vas a sentir algún tipo de atracción por mí si a ti los únicos que te gustan son los guanacos de la Universidad Federico Villarreal? Y que las únicas que me van a creer son las retrasadas mentales de mis amigas y me los dice con nombre propio. A mis amigas Yulisa y Janely que también de una u otra manera se han visto afectadas en esto, ¿no? No son los chats, si me permites, Flor de María. También se puede leer, compañeras, y que el profesor dice, me llamarán el catedrático acosador de Susi Díaz, ¿no? En referencia a ti. Y también, sí, me dice, me humilla y me quiere, y me quiere menospreciar diciéndome, comparándome con Susi Díaz, ¿no? Y también me dice, no te hagas la santa ni virginal. Entonces, ¿por qué yo denuncio? Yo he tenido mucho miedo de denunciar esto, pero ¿por qué denuncio? Porque él ha cometido abuso de autoridad contra mí. ¿Por qué? Por no aceptar la salida que él me dice. ¿Y por qué no acepto? Porque obviamente que yo ya sé sus intenciones. Él me dijo que le gustaba. Entonces, ¿qué ha hecho él? Convoca el día miércoles exámenes. Es un abuso de autoridad, aparte del acoso sexual, es un abuso de autoridad. Él convoca el día miércoles a examen Ruiz Mujica. Y me jala del curso con 0.5. No expone las tres notas finales. No expone las tres notas del examen, de la primera nota, segunda nota, ni tercera nota. Me jala del curso y me jala totalmente el promedio con 10. ¿Eso sería una represalia en tu cosa? Eso lo hace el día 22 de enero. El día 17 yo rindo examen. Y no solamente hace eso el 22 de enero. Delante de todo el salón me humilla y me dice... Me dice cómo yo me voy a... Mi ex delegada está diciendo que yo estoy enamorada de él, que yo siento atracción por ella. Pero cómo yo voy a sentir atracción por ella si yo tengo a mi mujer que es alta, delgada, bonita, no es gorda y sabe bailar salsa. Como diciendo que yo sé cómo me va a mirar a mí si yo soy una persona de contextura gruesa, ¿no? Desprestigiándome, despreciándome, haciéndome quedar como si yo hubiese tenido alguna intención con él. ¿Cuál es el nombre de ese docente? Él es el docente, porque yo no le voy a decir doctor, porque no merece llamarse así. Él es Eugenio María Ramírez Cruz. Él no es solamente docente principal acá en la Universidad Federico Villarreal. Él también es docente en la Universidad de San Marcos. Y yo quiero que esto resuene y que se me haga respetar. Porque ayer su delegado me dijo... Flor, el doctor me ha dicho que la única manera en la que puede solucionar esto es con un sustitutorio. O sea, ¿dónde quedo yo como mujer? ¿Dónde queda la humillación y la violencia generalizada que él me ha ido haciendo? El 15 de diciembre, el 16 de diciembre, el 7 de enero, el 22 de enero y todos estos días. Porque por él, por su boca de él, por miedo a que yo lo acuse, a que yo lo denuncie, él le ha dicho delante de todos mis compañeros todo este acto que ha estado haciendo. Pero Flor, ya lo has denunciado penalmente. Yo tengo una denuncia penal contra él. ¿Y la directora, el rector de la universidad, qué ha dicho? Tengo una denuncia penal. Sí, justo sobre ese punto es importante aclararlo también. ¿Qué ha dicho el rector de la facultad? Mire, el rector de la facultad, me vino ayer al defensor universitario, ellos están tomando cartas sobre el asunto, pero mi escuela no está haciendo nada. Yo he enviado una solicitud para inhibición, destitución del docente Eugenio María Ramírez Cruz, denuncio, abuso de autoridad, acoso sexual y violencia psicológica. Muy bien. Porque él a mí me ha visto como un objeto sexual. Ha querido que deje mi dignidad por una nota. ¿Y cómo él cambia la nota con un abuso de autoridad? Esto es taxativo. Acá se ha cometido el delito de abuso de autoridad contra mi persona. ¿Ya? Además también aquí, Carla, Claudia, nosotros hemos conversado con el rector hace tan solo algunos minutos y ha indicado, es el decano justamente, y lo que ha indicado es que todavía es el comité de honor quien tiene que evaluar todo este proceso y ver finalmente si es que es destituido o no este documento. Exacto. Entonces, mi escuela me acerqué y les hablé sobre mis notas, porque si bien es cierto, hay un caso de acoso contra mí, él me está perjudicando y está perjudicando mi proyecto de vida, mi proyecto de vida que es la abogada porque me quiere frustrar la carrera en mi último año de la nota. Sí, Claudia, te escucho. Sí, a ver, enhorabuena que el rector haya tomado la denuncia y que procedimentalmente, el comité o lo que fuera, vayan a ver el tema. Pero la pregunta es, ¿este sujeto sigue como profesor en este momento, sigue dictando clases? Sí, sí, sigue como docente, compañeras. Y es lo que justamente el decano nos ha confirmado, le consultamos, ¿cuánto tiempo iba a demorar todo este proceso para que finalmente sea destituido este catedrático, pero no nos ha dado un tiempo? Y es justamente esto lo que Flor de María está pidiendo, celeridad en esta investigación. Que mi escuela, la escuela de derecho, tome cartas sobre el asunto. Yo siento miedo, temor, asco también porque me ha tocado, y miedo de verlo al sujeto acá y que sigue enseñando, y que él se dé de docente, de una persona excelente, cuando no está comportándose de esa manera, está violentando a sus alumnas. Y otra cosa, si bien me han dicho que va a ser otro docente el que me tome el examen final, el examen sustitutorio, no me lo han dicho con papeles, me lo han dicho de boca, me lo han dicho de palabra, y no hay ningún documento que acredite que a mí me van a tomar un examen, y que me lo va a tomar otro docente. Y así mismo, no muestran ni la más mínima intención, mi escuela, de tomar cartas sobre el asunto sobre este profesor. Entonces yo no quiero que esto se tape, que entre ellos se tapen, y que esto se quede como una chica más que es burlada, que denuncia y es burlada por las autoridades, por las personas que tienen más jerarquía. Yo soy estudiante, soy estudiante, soy mujer, y claro, por supuesto que el señor está por arriba de mí, porque es mi profesor, tiene una jerarquía sobre mí. Sí, es profesor principal, y es un profesor muy conocido en Derecho, sí. Pero eso no le da pie o no le da cabida a querer él manipularme por una nota y querer que yo acceda sentimentalmente a él, a sus ansios, a sus ganas de... Aquí los títulos y los cargos no van por encima de la dignidad y la integridad de una persona, de una mujer que en este momento valientemente está presentando una denuncia. Y que nosotros a continuación vamos a presentar un audio, Carla, para seguir hablando de este tema. Sí, vamos a escuchar la voz, esto es un, digamos, una evidencia importante, es la voz de este catedrático señalado como acosador por una de sus alumnas de la Universidad Federico Villarreal. Adelante con el audio, por favor. Pues, al ir a ti, es porque yo pensaba que había una correspondencia, de repente yo te gustaba o tú me gustabas, porque, como tú sabes bien, se han presentado varias circunstancias, ¿no? Y que hemos hablado muchas veces, tú me has llamado hasta en la pandemia, después un día salimos, después quedamos en salir de nuevo, eso yo no lo he inventado, ¿no es cierto? Si no, que era entre nosotros. Entonces, efectivamente, yo después ya me he dado cuenta de que esto era mentira, ¿no? Era una mentira, ¿no? Por supuesto. Era una mentira porque era una estrategia no suya, ¿no? Que yo la he descubierto al final, porque las cosas se descubren siempre. Bueno, doctor, en definitiva y totalmente, las cosas se confundieron. Se confundieron, Lucía. Estamos frente a un testimonio espontáneo, cargado de detalles, en el que se adjuntan también evidencias como audios, chats, es la voz del catedrático y es la historia que nos trae hoy, de manera valiente, esta alumna de derecho, que pide que las autoridades sancionen administrativamente, administrativamente, por un lado, a este catedrático que permanece todavía dictando clases en aula y, por otro lado, también acude a la Fiscalía para que se abra una línea de investigación ahí y se le castigue una vez que se, digamos, compruebe todo lo que ella ha contado por el delito de abuso de autoridad y acoso sexual. Lo que nos, digamos, indigna es que, habiendo esta carga de pruebas, este señor no haya sido apartado de las aulas y continúe muy cerca tanto de esta alumna como de otras jovencitas que se sienten tomando las palabras de esta joven por debajo de él por temor a que, digamos, se mande con represalias y las castigue con notas y las castigue jalando, ¿no? Que es lo preocupante. Bien, atentos entonces, Jessy, le hacemos seguimiento a esto. Tal vez el catedrático quiera también pronunciarse respecto de lo que hoy se ha expuesto, No, públicamente las líneas están abiertas. Así que, y que la universidad también le dé trámite rápidamente a esto. Gracias, Jessy, y gracias también a esta joven por haber...